General Mora, usted ha escrito este libro, Los desafíos de la Universidad Peruana, y justamente sobre ese tema que ahora ha tenido buenos resultados la gestión que usted ha hecho. Háblenos acerca de esa propuesta, usted es universitario y su libro. Bueno, en realidad esto fue como resultado y a pedido de muchos intelectuales, profesores, docentes, alumnos, estudiantes que me pidieron que no quedara en la nada la lucha que habíamos tenido para sacar la ley universitaria, que nos había costado tanto luchar contra las mafias, y que registrara de alguna manera todo lo que sucedió y cómo hicimos este proyecto de ley, que reiteradamente se pretendió hacer en algún momento y nunca se pudo hacer. Esta ley es fruto de, primero, de la mala calidad educativa que se daba en el Perú, que se da en el Perú actualmente, y buscábamos la excelencia. Cuando comenzamos a hacer esta ley, pensábamos que había deficiencias en la universidad privada y en las públicas porque faltaban presupuestos. Pero cuando comenzamos a recorrer el país nos dimos cuenta que el problema era mayor que lo que pensábamos. El problema era no solamente mala calidad, y mala calidad se refiere a infraestructura, mala calidad nos referimos a excelencia académica, mala calidad nos referimos al bienestar universitario, mala calidad nos referimos a la gestión, mala calidad nos referimos a la falta de investigación en las universidades públicas. Ese fue el primer problema que chocamos. El segundo problema es que la universidad no era pertinente. ¿Qué significaba no era pertinente? Que era una universidad que no pensaba en el país, que no pensaba en el desarrollo de su región, de sus localidades. Era una universidad que daba cursos para la nada. Quizás en algunas se sacaban profesionales que podían servir en alguno u otro lugar, pero no había un efecto deliberado de una universidad peruana que sirviera al desarrollo del país. Pero lo más grave fue encontrar la tremenda corrupción que había en las universidades, tanto públicas como privadas. General Mora, justamente ese punto, parece, yo leí un post que decía que después de más de 400 años de crear la Universidad de San Marcos, recién se va a poder elegir libremente a sus autoridades. O sea, ese... Yo le dije, y quizás me critican algunos cuando digo que San Marcos nunca sirvió para el desarrollo del país. Nos jactamos de la cuatricentenaria universidad. ¿Cuáles fueron las primeras especialidades que tuvo la Universidad de San Marcos? Tuvo teología, es decir, catequizar a mucha gente para preparar para la evangelización de los indios, así llamaban. La otra carrera que dio fue el derecho de las indias, para dar toda la legalidad a los que explotaban, a los indios, en las mitas y en las encomiendas. Es decir, nació una universidad para servir a la corona española. No nació una universidad para servir al país. Entra a la república, inclusive. En 1860, 1856, recién se comienza a pensar de una universidad que sirva para el desarrollo. Con Pardo en 1860, más o menos. Entonces fue una universidad totalmente espalda del desarrollo. Nunca pensó que el Perú debía ser grande. Nació para explotar a los indios, para evangelizar a los indios. El que vivía en el Tahuantinsuyo, el nativo que vivía en el Tahuantinsuyo, recién se dio cuenta que era indio, que lo llamaban indios. Y se dio cuenta que ya no vivía en el Tahuantinsuyo, sino vivía en América. Entonces, no hicimos nada por cambiar esta situación. Mientras los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, cuando nosotros exportábamos el guano de las islas, que era una gran fuente de ingresos, no para nosotros, sino para extranjeros también, lo llamaba el rector de Massachusetts, y le decía, quiero que usted reemplace el guano de las islas peruanas. Es decir, la universidad en Estados Unidos nació con un fin utilitario, con investigación aplicada para dar solución a los problemas de Estados Unidos. En lo nuestro, la universidad nació para dar solución a otros problemas, no a los nuestros. Y estábamos en una situación similar de colonización. Así es. Entonces, claro que el tipo de colonización que vino acá fue totalmente distinto al tipo de colonización que llegó a establecerse en Estados Unidos. Acá llegó una colonización que buscaba solamente extraer las materias primas, llevárselas y punto. No le interesaba desarrollar el país. Entonces, cuando nosotros hemos comenzado a ver este tema, encontramos pues tres tipos de universidad. En el Perú hay tres tipos. ¿Nosotros se refiere al grupo que trabajaron en...? A toda mi comisión que yo formé para trabajar en esto, la Comisión de Educación. Yo inicialmente había sido ministro de Defensa, pero era congresista. Y después que termino mi labor con la renuncia desde el primer gabinete de Salomón Lerner-Guitis, me incorporo al Congreso y me integro a la Comisión de Educación y luego soy elegido presidente. Perdón, ¿la Comisión de Educación usted la integra? ¿Por qué? ¿Qué formación tiene usted en ese aspecto? Bueno, no se requiere ninguna formación porque no es requisito indispensable a partir para conocimiento de los televidentes. La Constitución del Perú dice que para ser congresista no necesitas nada. Si no tienes educación, punto. No hay ningún requisito educativo para poder ser congresista. Pero cuando siempre me preguntan, ¿qué hace un militar metido en educación? Bueno, yo le diría que yo soy un general de ingeniería, de la especialidad de ingeniería. Aparte de la ingeniería militar propiamente, de explosivos, puentes, demoliciones, etc. También nosotros salimos formados para hacer carreteras, para hacer casas. Aparte estudié en Francia, construcciones, en la cole de aplicación de Eugénie en Allé. De ahí he sido profesor en la Academia Politécnica Chilena. Me gradué en Ingeniería Mecánica, Automotores. He diseñado un carro en el año 1978. He diseñado cohetes. Tengo una, estudié una maestría también de administración en la Universidad de Lima. Y he sido profesor casi 20 años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Ingeniería Industrial. He sido coordinador del área de matemáticas aplicadas. O sea, mi orientación es más orientada a las matemáticas. Entonces, todo este recorrido universitario suyo, todo ese background, lo hizo que usted, bueno, se diera cuenta del sistema universitario a comparación de otros países que también se hicieron. Yo criticaba la universidad privada y yo estaba en una universidad como la de Lima, que es una buena universidad. Pero yo dentro de esa universidad tenía mis críticas. Es decir, después nos damos cuenta que la Universidad de Lima era reina comparado con todas las universidades que habíamos visto. Pero yo había visto también una universidad europea, que era diferente. Y haciendo las comparaciones, aunque cada una es una realidad, en realidad no íbamos a lograr ningún objetivo siguiendo de esa manera. El Perú creció los últimos 20 años y no es la novedad haber crecido tanto. Hemos crecido también del 54 al 70, crecimos igual que estas últimas dos décadas. Y siempre cayeron las materias primas y cayó todo el país, cayó toda la economía. Porque somos un país neto exportador de materias primas. Y no hemos creado una clase del conocimiento, una generación del conocimiento, no hemos estimulado la generación del talento humano. Y ese es el gran problema. El Perú jamás seguiremos creciendo. Vendrá este gobierno y podremos crecer. Estoy seguro que con este gobierno vamos a crecer. Pero seguiremos siendo subdesarrollados o no entrar a la etapa del desarrollo mientras no tengamos una educación distinta. Porque la educación es lo único que te saca de la pobreza. A mayor educación, menor posibilidad de ser pobre. Pero no solamente cualquier educación. A mayor educación de calidad, menor posibilidad de ser pobre. Pero si tú tienes una educación, tú puedes estudiar en una edad primaria, secundaria, instituto, universidad, de pésima calidad, seguirás siendo pobre. Ese es el kit. Si tú quieres ser en el Perú un buen profesional, quieres ser economista, te vas a la Universidad del Pacífico, paga 4.500 soles mensuales, paga 1.500 soles mensuales. ¿Quieres ser un buen abogado? Te vas a la Facultad de Derecho de la Católica. ¿Cuánto pagas? 3.000, 4.000 soles. ¿Quieres ser un buen ingeniero industrial? Te vas a la de Lima, pagas igual. ¿Quieres ser un buen médico? Te vas a la Cayetano, 4.500 soles. ¿Quién paga eso? ¿El pobre? No. La Constitución garantiza la calidad educativa. Dice así el artículo 16. En consecuencia, la universidad pública debe ser de altísima calidad, como lo es en Alemania. En Alemania todas las universidades son públicas. Y ahí entra el más pobre y el más rico. Y ahí se nivelan. Ahí se le da la oportunidad. El pobre tiene la oportunidad de surgir. El rico también. El rico se puede quedar, el pobre puede salir. En Francia el 97% de las universidades son públicas. En los Estados Unidos, vea usted en las primeras 200 universidades, no aparece una sola privada. Una creo que aparece. Pero las demás son Harvard, sin fines de lucro. Y las demás públicas. Oxford, sin fines de lucro. Igual acá, ¿quiénes son sin fines de lucro? Hay universidades estatales, universidades privadas sin fines de lucro. O sea, que no generan utilidades. Y lo que generan sirve para reinvertirlo en la propia universidad. Y universidades societarias o privadas netas, pero todas son liberadas de impuestos. Entonces, usted tiene acá un dueño de una universidad privada, societaria, que gana 156 millones al año. 13 millones mensuales. Y tiene usted otra universidad sin fines de lucro, cuyo rector gana, es récord Guinness. Le gana al rector de Harvard. Le gana al rector de Massachusetts. El rector de Massachusetts gana un millón de dólares al año. El rector de Harvard gana 875 mil dólares al año. Tengo los datos. ¿Cuánto gana el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, que es sin fines de lucro? Siete millones y medio de dólares al año. Es decir, nadie me cree en el mundo. He estado en Estados Unidos, he estado invitado a Ecuador, etc. Nadie cree que un rector pueda ganar eso acá en el Perú. ¿Qué va a pasar ahora con esa ley universitaria? ¿Qué va a pasar con estas personas que ganan? Ha habido mucha resistencia, porque en primer lugar no es solamente eso. Es la estafa que se hace al padre de familia y al alumno. Yo acabo de mostrarle acá una foto de una universidad que se puede quedar de espalda si usted la ve y no puede creer que sea universidad. ¿Esto cree usted que sea universidad? Que tiene un cerco de caña con esteras y calaminas, y un techo de palos con calaminas, sin baños, que se llame universidad. ¿Dónde es eso? Esto lo hemos encontrado en la selva central. Y acá está el nombre, lo pongo yo, porque no tengo por qué esconder nada. Entonces, es estafa. Entonces, como había decaído la universidad pública, el padre de familia buscaba sus pocos ahorros para meterlo en una universidad privada, creyendo que la universidad privada tenía la solución a sus problemas. Estos muchachos que salen de estas universidades no tienen trabajo. Entonces, estudió por gusto, fue estafado. En estas universidades se regalan títulos. Y acá tengo una foto también para que vean que también se saca títulos, se regalan títulos. Es decir, nadie controlaba, por ejemplo, esta universidad encima de un chifa. Esta universidad que funciona, una universidad pública que funciona en un centro comercial. Seis facultades dentro del centro comercial. ¿Eso en dónde es? Este es en Jaén, en Cajamarca. Y en Lima tenemos una universidad que funciona dentro de un centro comercial, una facultad de medicina en Los Olivos. Y acá está, en Los Olivos. Y así son algunos ejemplos después de la barbaridad que hemos visto. Y en las públicas, la corrupción. Universidades en el interior del país que no tenían profesores. Un solo profesor principal no tenían algunas. Dos asociados. Y hemos encontrado jefes de prácticas, estudiantes secundarias. Era una estafa completa. Y usted ve los periódicos de qué universidades piden. De la Católica, de la Lima, de la Pacífico, etc. Y los demás son estafa pura. Entonces, la lucha fue por lograr que la calidad educativa se imponga en el país. Y que el Ministerio de Educación recobre su rol rector y no se retroceda ante los reclamos que hacían. ¿Por qué y cómo funcionaba el Estado? La universidad protestaba y, en consecuencia, salían las marchas de los subestudiantes, los conflictos sociales, políticos, etc. Entonces, los gobiernos. No me meto con la universidad. Mejor que tranquilo ahí. No, ¿por qué tranquilo? Él tenía su rol rector y cumplir con la Constitución. No es un favor el que hace el Estado para hacer cumplir la ley o la Constitución. Entonces, en esta ley, el Ministerio de Educación recobra su rol rector, por más que el ministro inicialmente no quería. Y le tuvimos que decir, usted tiene que tener la batuta. O es rol rector o no es nada. Y ahí, en la ley, se recorre el rol rector, se crea un ente supervisor, que es la SUNED, que yo le reclamo un poco más de energía, y comienza a funcionar el sistema hace dos años. Estamos llegando ya, la ley se dictó el 14, el 10 de julio de 2014. Ya tenemos dos años de avanzar con la ley. Hay universidades que han avanzado más que otras, públicas. Por ejemplo, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas. Esa universidad, en dos años, tiene dos rectores nuevos que han sido elegidos por voto universal. Participan todos los alumnos, todos los docentes. Se despolitiza la universidad. Y han salido dos rectores, un rector y un vicerector, que son en este momento PhD, graduados en los Estados Unidos, etc. ¿Cuáles son los...? En dos años han hecho cientos de investigaciones. Han construido como más de 200 metros de laboratorios. Han hecho proyectos de investigación. Acaban de clonar terneros. Ya clonan. Es la única universidad en América Latina que ha comenzado a clonar terneros. Se proyecta la comunidad y es una universidad pequeña, pero es un ejemplo de lo que debe ser. Tiene PhD y doctores que se han ido allá. En este momento, universidades extranjeras visitan la Universidad de Chachapoyas por los trabajos de investigación que están haciendo. Entonces, hay ejemplos. Hay otras universidades rebeldes, pero menos mal, San Marcos ya eligió autoridades este domingo. Está el doctor Lorette Cachay. Presentaron seis. Fue uno de los más difíciles. El rector Cotillo nos atacó tremendamente. Bueno, yo salí enjuiciado también con varios juicios que para mí es un honor que me enjuicien. Porque pensaban que con eso me iba a distraer. Pero yo también he enjuiciado a jueces por prevaricadores. Entonces, también hubieron rectores como el rector Cotillo, el rector Viaña de la Vía Real, el rector Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, que en un programa televisivo salió de pública que ganaba 400 mil soles mensuales, ese es el rector, de una pública. Y el rector Cotillo de una universidad pública ganaba como 150 mil soles. Pero aparte, esa universidad de San Marcos tiene 32 empresas que nadie controlaba nada. Solamente en concurso de admisión, la universidad de San Marcos al año saca más de 100 millones. En concurso de admisión. Fuera de la academia pre-universitaria que saca también una cantidad similar. Fuera de una empresa inmobiliaria que tiene San Marcos con un patrimonio de más de 10 mil millones. San Marcos es dueño de casi todos los mercados de Lima. Tiene un estadio que lo alquila a todos los artistas que vienen del extranjero. Tiene varios fundos al interior del país. Tiene empresas de veterinaria, etcétera. 32 empresas. ¿Cómo va a mejorar con esta ley? No lo controla nadie. Ahora, con la ley universitaria, ahora sí se va a controlar todo este tipo de... Así es. Debemos controlarlo, debemos ver que se reinviertan utilidades, debemos canalizar mejor los recursos. Pero, ¿sabe cuál es lo paradójico? Que esa universidad, como salió el señor Alan García, que no sabe de nada de universidad, a decir que lo que le faltaba a la universidad pública es plata. ¡Falso! Usted sabe, por ejemplo, cuál fue el presupuesto de la universidad de Cusco. La universidad de Cusco tuvo un presupuesto de cerca de 600 millones en el 2013. ¿Cuánto gastó de su presupuesto? El 32%. Es decir, en promedio la universidad peruana gasta el 47 al 50% del presupuesto que le da el Estado. ¿Qué es lo que más gastan los presupuestos directamente recaudados que tiene el Estado? Les da esa potestad para que la universidad genere sus propios recursos. Y eso no los controla nadie. Y ese es el gran problema. Entonces, todo es una trompeadera por administrar los recursos directamente recaudados. Hay empresas que tienen fábricas. Hay universidades que tienen fábricas. Hay universidades que tienen concentradores de minerales, por ejemplo, en Guaraz. Todas tienen recursos directamente recaudados. Y esa es la perita que todo el mundo busca comérsela. Ahora, dígame, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esta universidad de Jaén? Ahora que se aplica la universidad. Bueno, ya las Unidas han sacado un reglamento que se llama de estándares básicos de calidad. Es decir, en este momento se están licenciando. La ley contempla dos procesos. Todas las universidades que existen en el país deben obtener una licencia de funcionamiento de seis años. Para eso, ¿qué ha hecho la superintendencia? Sacar un reglamento de estándares básicos de calidad. Todas las universidades del país creadas, existentes, creadas o por crearse, deben cumplir esos estándares. Y se le ha dado un plazo hasta fines del 2017. Las universidades ya se han licenciado recién cinco universidades. ¿Qué universidades se han licenciado? La Católica, que por primera vez aparece en el ranking mundial de una universidad peruana. Está en el puesto 491 de las 500 mejores y acabamos de desplazar a una argentina. Después está la Cayetano, que acaba de ser licenciada. La de Lima, que acaba de ser licenciada. La Pacífico, que acaba de ser licenciada. Y otra más, también privada, conocida, que acaban de ser licenciadas. ¿A qué se refiere usted con que acaban de ser licenciadas? Es decir, recién se le acaba de dar licencia de funcionamiento por seis años. A ese método tienen que entrar todas las universidades. Si en esos seis años le hay evaluaciones durante esos seis años para ver si sigue manteniendo los mismos estándares de calidad. Si no lo mantiene, se le quita la licencia o puede cerrarse. Entonces, son licencias institucionales y licencias por facultades. Los seis años, después, antes de cumplir los seis años, pueden pedir renovación de licencia, por la cual será otra evaluación. Y aquellas que acrediten mayor calidad, hay un sistema que se llama acreditación de la calidad. Es el licenciamiento y la acreditación de calidad. Solo las que están acreditadas podrán dar, por ejemplo, doctorado. Ahora todo el mundo da doctor, ahora todo el mundo te dice doctor. Estudias una hora semanal y eres doctor. Esos son los títulos Bamba, que acá también lo muestro. Hay un rector que sacó, que es famosa esta universidad por sus títulos Bamba. Estatutos Bamba. Pero lo que me preocupa es que solo seis universidades se han licenciado. Recién. Hasta el 2017 es el plazo. El plazo hasta el 2017. Muy poco, ¿no? Algunas caerán. No, y otras se están inscribiendo para ser acreditadas, que ya están cumpliendo. Pero es un proceso de reforma. Las reformas duelen. Una reforma no es tan fácil. Las reformas causan muertos. Causa dolor, causa heridos, causa contusos. Es una reforma. Si no, no sería reforma. Estamos entrando a un nuevo sistema. Y ojalá se pueda generar un nuevo modelo de universidad. Que cada universidad tiene libertad para generar su propio modelo. Porque nosotros no le decimos cómo debe ser. A la universidad le estamos dando, tú, desarrollate. Tú. Pero nosotros supervisamos que haya calidad. No vulneramos ninguna autonomía. La universidad puede organizar sus programas, puede hacer sus investigaciones, que le dé la gana. Lo que quiera. Lo que hacemos nosotros es ver que lo que se está dando es pertinente, que es calidad. Sobre todo en las públicas. Hay privadas que siguen incumpliendo la ley. Por ejemplo. Y eso yo critico a la SUNEDU. ¿Por qué? Porque hay propaganda engañosa. Por ejemplo, había una universidad en San Juan del Urigancho. Que decía, la UMA, tengo convenios con Harvard. Ya sacó, después que yo publiqué esto, ya sacó la cuestión de convenios con Harvard. Porque evidentemente era una estafa. ¿Qué convenios con Harvard? Universidad que está encima de un chifa. Ninguna. Señor General Mora, dígame, ¿se siente orgulloso de ser el artífice de esta ley? No, me siento preocupado porque siempre en el Perú, desgraciadamente, no tenemos políticas de largo plazo. Y viene otro gobierno, como fue el señor Alan García, que es un voluntarista, que se despierta en la mañana y dice, pues yo voy a generar una sola policía. Por ejemplo, eso fue el 89. Y juntó toda la policía, eliminó la especialidad y arruinó la policía. Porque destruyó la policía de investigaciones, destruyó la policía republicana que vigilaba fronteras, servicios públicos, etc. Entonces hizo, simplemente en forma voluntarista, hizo una, tomó una decisión que perjudicó a la policía. Y que hasta ahora estamos pagando la consecuencia. O el señor Fujimori, que en el 93 dijo, pues, este, no podemos aumentar el sueldo, entonces que los policías trabajen 24 por 24. Y somos el único país en el mundo que la policía tiene un día sí, un día no. Como, eliminamos la mitad de la policía. Como si fuéramos Suecia, Suiza. Fue una medida voluntarista. Entonces, las políticas de Estado del Perú, tuvo una educación de primera calidad en la década del 60. Y la arruinamos. ¿Qué cree que va a pasar ahora con el nuevo gobierno? Bueno, yo busqué que el presidente Juszynski y Martín Vizcarra se pronunciaran a favor de la ley. Por lo menos, que van a defender las reformas educativas, que la van a profundizar, pero no queremos que retroceda. Toda ley no es perfecta, es perfectible. Pero no debemos retroceder. Podemos caminar a su perfeccionamiento, pero no debemos retroceder. Debemos hacer investigación que sirva al país. No es posible que la universidad, por ejemplo, ¿en qué puesto cree usted que está la Universidad de San Marcos en investigación en el mundo? Está en el puesto 3.300. 3.300, la primera universidad de América. ¿En qué puesto están las mejores universidades del Perú en América Latina? Solamente compararla con 22 países, o 23. La única que sobresale, más o menos, que está en el puesto 22, de veintitantos países, es la católica. Y después está por el sesenta y tanto San Marcos. En América Latina, cuando antes éramos uno de los primeros. Entonces, el objetivo de este gobierno para mí, por lo menos, debía ser que cinco universidades peruanas entren al ranking mundial. Entonces, esos son objetivos. ¿El peligro cuál es? El peligro que hay entre un gobierno que no piense que la educación es el factor fundamental. Y sigamos en un país extractivista y dejando de lado la educación, que es lo único que atrae a inversión de mayor complejidad. Cuando quiere venir una... ¿Qué inversión viene al Perú? Pico, lampa y carretilla. Fuerza física. País de menor complejidad económica. Por eso vienen las mineras a extraer. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros personal calificado para abordar otras inversiones, por ejemplo, celulares y otras cosas de mayor capacitación. Entonces, una empresa que quiere invertir en ese tipo de rubros industriales, se va, pues, a Polonia. Se va a Irlanda, pero al Perú no viene. ¿Por qué? Porque tendría que importar todo personal capacitado del extranjero. Si en este momento en el Perú importa técnicos de Bolivia, técnicos bolivianos para las minas, técnicos chilenos, para soldadores, que antes teníamos de todo, tenemos colombianos acá haciendo los ductos de gas. ¿Creen que van a cambiar las cosas, las situaciones, todo lo que usted me está comentando con este nuevo gobierno? Por lo menos, tanto Keiko como Kuczynski no da mayor diferencia en cuanto a la posición económica que puedan tener. Ambos son neoliberales. Yo no creo que puedan haber profundas reformas. Lo que sí puedo asegurar, y con las palabras que dijo Kuczynski que a mí me sorprendió, fue de que, si bien es cierto que habíamos crecido, no habíamos hecho nada en el campo social, que en bienestar social habíamos avanzado muy poco, que debíamos hacer una revolución social. Eso, en palabras de Kuczynski, para mí realmente me sorprendió. Y creo que es un hombre que no va a ser un mal gobierno. No espero reformas profundas teniendo una mayoría congresal fujimorista, que es populista, clientelista. No veo yo, y en la bancada que he visto en estos años, no veo gente capaz como para abordar reformas importantes que requiere el país del Estado. Por ejemplo, en salud, en educación, en justicia, en seguridad ciudadana, en ambiente, en la diversificación productiva, que este gobierno no ha cacareado bien, ha hecho cosas interesantes. Porque con este gobierno de la educación, por primera vez, se invierte 0.25 el PBI en cada año, y en este momento deja en cuatro puntos y tantos el PBI de educación. Sin embargo, el gobierno de Alan García y todos estaban en 2.7, 2.6. O sea, el salto ha sido importante. En este gobierno sí se ha invertido en educación. Entonces, imagínense, se requiere 60.000 millones de soles para infraestructura educativa, solamente en eso. Entonces, tenemos que emplear nuevos métodos productivos, tenemos que emplear nuevos métodos constructivos para aulas. No puede ser que un colegio se demore dos años en construirse. Entonces, imagínense ustedes, si necesitamos 30.000 colegios, se nos pasó toda la vida. Cuando ahora hay métodos modulares que dan garantía de 100 años, haremos un concurso con los arquitectos peruanos que son tan buenos. En Ecuador admiran a los arquitectos peruanos, que hemos hecho todo su malecón, todas sus playas. Y acá no le damos esa oportunidad a nuestros arquitectos e ingenieros. Podemos diseñar nuevos módulos, módulos para la sierra, módulos para la costa, para la costa norte, para la costa sur, que es más fría, etcétera, y tener fábrica de colegios. Ya no construye colegio tradicional. Somos inteligentes. Dígame usted qué obra importante ha hecho el Perú en la República. Ninguna. No hemos avanzado nada en toda la República. ¿Le gustaría integrar usted alguna comisión en el nuevo gobierno? A mí me sorprendió cuando me nombró ministro, me pidió ser ministro del señor Ollanta. Yo no había sido ministro con Toledo, había sido presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Todo el mundo pensaba que podía haber sido ministro, pero Toledo siempre tuvo cierta resistencia hacia mí, quizás, porque hablaba de esta forma. Pero el reto fue importante. Fue tan importante que yo hice el convenio para fabricar aviones en el Perú. Y el Perú está fabricando, cofabricando, con Corea, estamos fabricando, cofabricando aviones. El Perú fabrica acá cerca de 500 piezas del avión. Estamos, ya hemos ensamblado con motores de coreanos, 13 aviones. Ya vamos a hacer el gran hub de América Latina, de América Latina, con Corea. Ya Paraguay nos ha pedido 10 aviones. Parece que Ecuador también. Y vamos a fabricar, aparecemos como el gran competidor ahora de Brasil en fabricación de aviones rápidamente. También hemos hecho 10 patrulleras encima de la Marina. Hemos repotenciado el CIMA. Se ha dado más de 100 millones de dólares para repotenciarlo. Estamos haciendo puentes, estamos haciendo orollas, estamos haciendo buques logísticos, se han hecho buques hospitales, etc. Este gobierno no ha sabido recacarear las cosas. Se ha adquirido un satélite que debe ser lanzado, pensaba lanzarse en julio, después de los Estados Unidos, el de mejor calidad es el satélite que se está haciendo en Francia, que cuesta como 500 y tantos millones, pero nos va a permitir controlar todo lo que es drogas, todos los sectores, energía y minas, desastres, etc. Ya se instaló la estación terrena en Punta Lobos, en Pucuzana, y en septiembre se ha retrasado, en septiembre se lanza el satélite con un cohete aérea en francés. Se ha comprado helicópteros, se ha construido una base en La Joya, en Arequipa, para el mantenimiento mayor de helicópteros rusos, queremos dar mantenimiento a todos los helicópteros de la región, a Brasil. Miren ese nuevo concepto. Nosotros tenemos pocos helicópteros, pero Brasil, Colombia, todos tienen helicópteros rusos. Y nosotros somos bastante expertos en lo que es ruso. Y tenemos la tecnología. ¿Para qué los colombianos van a mandar a Rusia a reparar sus motores si nosotros podemos repararlos?